En los municipios de La Jagua de Ibirico y en La Paz Cesar, soldados de la décima brigada con apoyo del Batallón de Acción Integral y Desarrollo Número 1, Gestión Social y la Iglesia Católica de La Jagua de Ibirico, entregaron dos sillas de ruedas y dos muletas a personas que se encuentran en situación de discapacidad en estas dos poblaciones. De esta manera y atendiendo todos los protocolos de bioseguridad, se entregaron estos elementos ortopédicos a adultos mayores en el barrio El Toscano y Paraíso en La Jagua de Ibirico. Y a una menor de edad en el corregimiento de San José de Oriente en La Paz Cesar, quienes presentan limitaciones de movilidad y que con estos elementos se pretende mejorar su calidad de vida. La décima brigada Unidad Militar Orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, con apoyo del Batallón de Acción Integral y Desarrollo Número 1, continuarán realizando estas jornadas que permitan ayudas a las personas en situación de discapacidad en el departamento del Cesar, respetando los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Los caciques.